Nunca es bueno mostrar parcialidad, incluso algunos hacen lo malo por un simple pedazo de pan. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de segundo año de bachillerato, mi asistente, vamos a explicar el número 2 que tiene que ver con el 1.1, lugar geométrico de una ecuación. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. Así como también, mi asistente, que se vayan suscribiendo al canal Rugama, el canal de los guanacos, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad, mi asistente? Y que le den like a cada uno de nuestros videos, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta plataforma. Ahora, determina las ecuaciones cuyo lugar geométrico corresponda a cada gráfica. Vamos a empezar primeramente con el literal A. Ahora, según la gráfica que tenemos, que es una línea recta, nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que su ecuación es de la forma y es igual a mx más b, donde b estaríamos hablando donde intersecta la gráfica en el eje y. Bueno, si aquí tenemos el eje y, nos vamos a dar cuenta que la gráfica intersecta acá, en este punto. Estaríamos hablando en menos uno en y. A, entonces aquí sería menos uno, mi asistente. Ahora, colocamos x y nos hace falta la m, que sería la pendiente. ¿Y cómo vamos a calcular lo que es esa pendiente? Bueno, lo vamos a calcular de la siguiente manera, que nosotros digamos pendiente va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Y nos vamos a dar cuenta de que en este punto tenemos entonces lo que es cuando x es igual a 0 y y es igual a menos 1. Ahí tenemos el primer punto, mi asistente. Ahora, ¿y dónde tenemos el segundo punto? Nos vamos a dar cuenta de que esta gráfica, aparte de que pasa por este punto, también pasa por este punto, que sería ¿quién? Que sería, lo vamos a señalar acá, menos uno en x y dos en y. Ahora, ¿y qué te parece, mi asistente, si a este punto la primera componente le llamamos x sub 1 y este sería y sub 1? Y en este caso, en el segundo punto, la primera componente sería x sub 2 y este sería y sub 2. Y vamos a sustituir acá en esta expresión para encontrar lo que es la pendiente y lo vamos a encontrar, o mejor dicho, lo vamos a colocar acá. ¿Qué te parece, mi asistente? Y de esa forma, pues nosotros estaríamos completando lo que es la ecuación de esta gráfica. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y decimos lo siguiente. Vamos a decir, m va a ser igual sustituyendo ¿Quién es y sub 2? Sería menos uno, menos, ¿Quién es y sub 1? Aquí lo tenemos, es dos, entre, ¿Quién es x sub 2? Aquí lo tenemos, es cero, menos, ¿Quién es x sub 1? Aquí lo tenemos, que es menos uno. Lo vamos a dejar en paréntesis por este signo menos, de forma. Ahí lo tenemos. Ahora, luego decimos que el pendiente va a ser igual, menos uno, menos dos, es menos tres, porque signos iguales se suman y se mantiene el signo. Luego decimos acá, mi asistente, entre cero, vamos a ir por parte, menos por menos da más, uno, y luego decimos acá, m va a ser igual, menos tres, entre, y cero más uno es uno. Y esta que es igual, menos tres entre una, es menos tres. Y aquí tenemos la pendiente. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa que lo vamos a colocar aquí, el valor de m, que es la pendiente, que es menos tres. Y prácticamente mi asistente, si nos decía, determina las ecuaciones cuyo lugar geométrico corresponde a cada gráfica, o sea, a la que tenemos acá, en el literal A, su ecuación sería esta, la que tenemos acá, en nuestra pantalla. O sea que, este sería lo que es la ecuación de esta gráfica. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a ver en el literal B. Ahora, tenemos lo que es una parábola, mi asistente. Ojo, tenemos acá lo que es una parábola abierta hacia arriba. Ahí lo tenemos. Imagínate, mi asistente, si esta parábola prácticamente estuviera en el origen. Cuando yo le estoy diciendo que esta parábola estuviera en el origen, estaríamos hablando que este vértice, el que yo le estoy indicando acá, estuviera acá. Estuviera acá. Este vértice estuviera acá. Ahí lo tenemos. Bien, ahora, y nos vamos a dar cuenta entonces de que si estuviera en el origen, vamos a ponerlo por acá, mi asistente, pongámoslo por acá. Si estuviera en el origen, la parábola dada, o sea, esta, la parábola dada, entonces, sería de la forma que y es igual a x al cuadrado. Sería de esta forma lo que es la ecuación si estuviera en el origen, acá, en 0,0, lo que es este vértice. Ahora, y pasaría, pasaría en el punto 1,1. así se debe de cumplir. O sea, que si pasa por este punto, entonces, se debe de cumplir de que vamos a colocar acá, mi asistente, y es igual a x al cuadrado. Vamos a continuar acá por cuestión de espacio. de en vez de y vamos a colocar, bueno, este es x y este es y, vamos a colocar, a colocar este 1 igual a y de en vez de x, paréntesis, vamos a colocar este 1, ya que en este par ordenado este sería x y este sería y. Colocamos este 1, mi asistente, ¿qué te parece? elevado al cuadrado. Luego podemos decir 1 igual a 1 al cuadrado es 1, luego decimos acá 1 igual y a por 1 es a. Entonces, el valor de a sería igual a 1, mi asistente. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que podemos decir nosotros, entonces, lo siguiente, según lo que tenemos allá, ahí en nuestra pantalla. Vamos a continuar por acá. Por lo tanto, la ecuación la ecuación que determina dicha parábola, dicha parábola, que es la que tenemos acá, eso significa que nos vamos a dar cuenta, ojo, dijimos que si tuviera el origen, el vértice estuviera acá, entonces, si lo tenemos ahora acá, es porque sería desplazada una unidad a la derecha y dos unidades hacia abajo. Ojo lo que estoy diciendo, y dos unidades hacia abajo, ¿y qué significa eso? Eso significa de que para desplazar una gráfica horizontalmente h unidades, según lo que hemos hecho, ya que si el vértice estuviera acá, desplazada una unidad hacia la derecha, o sea, le vamos a llamar nosotros para desplazar una gráfica, o sea, esta, si tuviera acá en el origen, horizontalmente h unidades, o sea, hacia la derecha, se cambia la variable x por la expresión que, bueno, vamos a poner por acá, ¿qué te parece si lo, si agregamos esa parte, mi asistente? Agregámoslo, agregémoslo, pongámoslo por acá, para desplazar una gráfica, horizontalmente, horizontalmente, h unidades, se cambia, se cambia, la variable x, se cambia la variable x por la expresión, ¿cuál? Bueno, la que nosotros vamos a poner a continuación, x menos h, o sea, a que nosotros digamos lo siguiente, según la expresión que tenemos acá, mi asistente, o sea, y es igual a x al cuadrado, entonces, decimos acá, igual, en este caso, a, dijimos que a es igual a cuánto, aquí lo tenemos, es igual a 1, pongamos acá el 1, es igual a 1, luego, en vez de x, vamos a poner esta expresión, o sea, se cambia la variable x por la expresión esta, o sea, x menos, y en este caso, h sería, lo que se desplazó, cuántas unidades, aquí lo tenemos, h unidades, horizontalmente, cuánto se desplazó, se desplazó una, nada más, entonces, h es 1, como lo estamos, cambiando, lo que es la variable x, por esta expresión, que ahí lo tenemos, pero ya sabemos que h es 1, ¿por qué razón? porque se ha desplazado, una unidad, horizontalmente, hacia la derecha, ahí lo tenemos, y luego, vamos a colocar, este cuadrado, mi asistente, no hay que perder de vista, de que estamos cambiando, esta expresión, por x, que aquí lo tenemos, pero esta expresión, que aquí lo tenemos, ya sabemos que h es 1, por lo que se ha desplazado, horizontalmente, hacia la derecha, que es 1, si el vértice, estuviera acá, mi asistente, no hay que perder de vista, eso, ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? en este caso, y, bueno, podemos decir nosotros, es el que se desplaza, hacia abajo, que sería, 1, 2, para llegar hasta acá, según lo que tenemos, ya la gráfica desplazada, si estuviera en el origen, ¿verdad? ah, entonces, vamos a poner, por acá, y para, y para desplazar, y para desplazar, una gráfica, verticalmente, cada unidades, cada unidades, se cambia, ojo, se cambia, la variable, se cambia la variable, y, por la expresión, ¿cuál más? bueno, la que nosotros vamos a poner, a continuación, y menos k, ah, entonces decimos, se cambia la variable, y, o sea, que en vez de y, por la expresión, esta, vamos a poner, y, menos k, ahí lo tenemos, ah, pero, ¿quién es k? k, sería, las unidades, que se desplazó, verticalmente, hacia abajo, ¿cuántas sería? veamos, sería, uno, dos, entonces, vamos a decir acá, como nos quedamos, por lo tanto, la ecuación, que determina, dicha parábola, es, y la vamos a poner, ahorita, mi asistente, y, menos, k, que nos está indicando, cuánto, verticalmente, hacia abajo, que decimos, uno, dos, igual, a, uno, a, uno, ah, pero, hay un dato, muy interesante, que estamos viendo acá, mi asistente, pero, el desplazamiento, es que, es hacia abajo, es hacia abajo, no es hacia arriba, por esa razón, lo pusimos así, este menos, sería, el de forma, pero, en este caso, k sería, en este caso, k sería, eh, quedaría entonces, k negativo, porque es, hacia abajo, ah, entonces, dejémoslo así, mi asistente, coloquémoslo acá, y vamos a colocar, este menos, de forma, acá, ¿qué te parece? repito, y, menos de forma, y como k, serían las unidades desplazadas, en este caso, verticalmente, ¿cuánto? como es hacia abajo, uno, dos, por esa razón, es negativo, no queda negativo, ya estábamos cometiendo un error, verdad, mi asistente, pero hasta ahorita, nos vamos fijando, así que, ahí van a disculpar, chicos, y esperamos que entienda, el piquete, que corregimos acá, estábamos dejando, en este caso, menos, y estamos diciendo, que k es dos, pero la gráfica, no es desplazado, hacia arriba, sino que hacia abajo, sería uno, dos, o sea, como es hacia abajo, es negativo, y este menos, es el de forma, hoy sí, espero que ya los chicos, ya me entendieron, luego abrimos paréntesis, y decimos acá, x menos uno, será un paréntesis al cuadrado, luego, aquí nos queda, y, menos por menos, da más, dos, igual, este uno, no hay necesidad de ponerlo, mi asistente, que te parece, si solamente lo dejamos aquí, así, porque aquí se sobretiene, que hay un uno, y me queda, x menos uno, cerramos al cuadrado, y que significa eso, eso significa que, la ecuación, que determina, dicha parábola, que es esta, no queda de esta forma, o sea, que esta sería la respuesta, mi asistente, ahora, o un chico, pudo haberlo dejado, así, mi asistente, o, pudo haberlo dejado, despejando y, como, a que nosotros digamos, vamos a ver si cabe, si cabe, y, es igual, y pasar este, al otro miembro, con signo cambiado, entonces, colocamos esta expresión, x menos uno, cerramos al cuadrado, y dimos que este está positivo, pasa al negativo, o, lo pueden dejar así también, cualquiera de las dos formas, sería, su respuesta, y de esta forma chicos, y chicas, nosotros estaríamos explicando, el numeral dos, tanto el literal A, como el literal B, no hay que perder de vista, que esta sería la ecuación, del literal A, y, esta sería la ecuación, del literal B, ya sea esta, o esta, bueno, si te gustó, el video, dale like, y compártelo, si todavía no estás suscrito, a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga, y buena suerte, con tus ejercicios, chao, chao, chao,